Vamos con Telediario Donoso Teleradio Que le digo telediario Y que ya me hicieron 5 mil memes ¡Loco! ¡Hola! ¡Vendé! ¡Loco! ¡Vamos! Gracias a toda la gente Que sigue dejando los likes Gracias a Andrián Salas ¡Ahí! ¿Por qué se separó esta banda? ¿Cómo sonaba esta banda? Por Dios Qué análoga ¿Por qué no tiene las dos? ¿Por qué no cantan, digamos, solitario Y mantuvo este sistema? Me encanta el sonido que tiene esta banda ¡Tremendo! ¡Vas, cogeré! ¡Saludos! Que estas cosas no van a volver Ahí el Quintero Dejá de reírte ¡Pacho! No, que esta banda es tremenda Con la voz de este flaco Con las letras que hace Con lo que es Todo lo que hace Este chico Advanter Que es súper talentoso Ya lo sabemos Unido a esta analogía Y a este sonido A mí me encanta Me encanta verlo en este estilo Me encanta verlo En lo que está haciendo nuevamente Pero también en este Me vuelve loco esta banda La verdad que Me parece una pérdida Que se hayan separado Porque es un estilo Que hasta me gusta más Que el que hace ahora Pero me parece Súper talentoso Todo lo que hace La guitarra que te meten a la derecha ¡Ve! 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 Todavía quedaba amor Porque está tan claro Que no hay amar Si, si yo me fui No fue tu culpa escuché como te meten las voces los dos lados que hermoso a toda la gente que pueda vaya a darle un like a reben que rock campesino muy buena banda de chile que se nos van para arriba están pegando mucho así que un apoyo a todas las bandas ahí que necesitan ahí es el like esas vayan a ir a la página síganlo y vayan a seguir la banda que tiene muy buenas canciones fíjense qué buena composición que este muchacho como te meten ahora dos voces a los costados qué lindo escuchen las palmas que te ponen los costados este chico también tiene un toque de melancolía un toque muy profundo en todo lo que hizo porque esta canción es bastante alegre la letra no, pero tiene una lírica muy alta y bueno, como cantante es excelso, buenísimo y con como cintor ni te cuento aparte casi toca a todos, es multistrumentista es un capo total pero en este sonido tan análogo a mí me vuelve loco Te lo digo en una frase La repito y la repito Eras mi persona favorita gracias Eduaz Kratz 27 gracias por la onda, gracias por venir a dar el apoyo a toda la gente que va entrando dejarle like vamos que tenemos que llegar a mucha más gente hoy es sábado vamos a pasar bien en este caso que tenés en la derecha en el centro Eras mi persona favorita Rodrigo del Río gracias Kratz ahí era Enrique Río Díaz y esto bajista me gusta mucho las líneas que tiraba después me enteré que varias líneas las hizo él en un programa televisivo que vi que le hicieron como un documental que vi que casi las líneas enteras las hacía Advanter así que musicalmente es tremendo Jorge Río saludos crack tremenda banda esta tremenda la estribilla está buenísima era una persona favorita y aparte mete muchas frases que te quedan este flaco muy buena lírica